Hace casi tres años la diseñadora industrial Mariana Navarro y su mamá Marcela Álvarez comenzaron a fabricar bolsas y artículos para el hogar con papel reciclado. Karime López nos cuenta su historia. Marargui es una empresa mexicana que diseña y confecciona bolsas, carteras, mochilas y artículos para la decoración del hogar con papel reciclado. Este material está hecho con fibras de poliéster, celulosa y es comprimido. Esto le da más resistencia, incluso se puede mojar y lavar varias veces sin sufrir daños. La idea detrás de este proyecto inició hace casi tres años cuando Mariana Navarro y su mamá Marcela Álvarez buscaron una forma de fabricar accesorios sin dañar el medio ambiente. Empezamos mi mamá y yo literalmente, compramos una máquina super casera y en la cocina de la casa empezó mi mamá a hacer los productos. De ahí empezamos a crecer y ya contratamos un taller que nos hacía la mayoría de las bolsas. Tanto Mariana como Marcela son diseñadoras y lo primero que hicieron fue crear unos costales y charolas para guardar pan, fruta o toallas para secarse las manos. Al darse cuenta que este papel tenía la apariencia de tela o piel, experimentaron con los diseños y crearon unos bolsos muy pequeños. Sabíamos que las bolsas ya están como un poco competidas, que todas son de piel, de tela. Pues justo nosotros lo que hicimos fue innovar en este aspecto y cambiar totalmente el material. Y empezamos primero probándolo para ver cómo funcionaba y ya después nos dedicamos primero a hacer cosas muy pequeñas y ya después nos aventamos por las bolsas y las mochilas, etc. Actualmente tienen un taller donde un grupo de artesanos mexicanos confecciona 22 productos diferentes que incluyen loncheras y portafolios. Ellos primero obtienen el papel reciclado en rollos, después utilizan moldes para cortar los pliegos y al final unen y cosen todas las piezas. Algunas veces usan piel para las asas, pero este material está certificado contra maltrato animal y su proceso de fabricación no fue contaminante. Yo he trabajado gazas, he trabajado mezclillas. Con el paso del tiempo ahorita ya aprendí y ya me adapté a este material. Ya voy para un año y pues ahorita ya cualquier tipo de bolsa que me quieran que les haga. Dependiendo del diseño tardan entre una y tres horas en hacer cada uno. Además el tiempo de vida de estos productos es igual que los accesorios hechos con piel o tela. Por ejemplo, una cartera puede durar hasta cinco años. En promedio cada mes venden entre 500 y 1000 piezas. Sin embargo, han tenido que enfrentarse a varios retos para llegar a estas cifras. El principal es demostrar la resistencia del papel reciclado. Yo creo que se nos ha dificultado. Ha sido el poder que la gente a través de internet o a través de una fotografía te crea que el producto de verdad funciona, de verdad resiste. Inclusive cuando ya lo ven, lo tocan y todo, también es complicado. Es como, ok, sí se siente de papel, pero así me va a durar. Marargi vende sus productos a través de cuatro puntos de venta en el área metropolitana del país y también tienen una tienda en línea. En un futuro les gustaría llegar a más estados de la república y exportar a Estados Unidos y otros lugares de Centroamérica. Sobre sus diseños no descartan la posibilidad de crear una nueva línea de artículos para el hogar. Estamos pensando en diferentes cosas como de hogar. Queremos ampliar esa línea, queremos hacer algunas cosas como lámparas o cosas así que se pueden utilizar. Y también con este material. Y en cuanto a bolsas, estamos tratando ya ahorita de hacer una línea como más de hombre, porque hacemos prácticamente puras cosas de mujer. Para Fractal Posible, Carime López. Carime López.